¡Hola chicos! Aquí es Toto, hoy estamos de nuevo para el canal y esta vez volvemos con Terraria. Como lo veis en el título y como lo tengo acá, en este video pondremos a prueba al destructor de mundos contra mil cohetes artificiales. Tengo preparados aquí 200, únicamente 200, y vamos a probar cuánto daño le hacemos así, con 200. Terminamos de conectar todo, y ahora solo queda esperar a que sea de noche para invocarlo. Ya es de noche, pero voy a quitar esta canción que es que me tiene, me tiene, no, no más, no más, no doy más, no doy más. Y bueno, ya es de noche, así que paso para invocar al dichoso destructor. Ah bueno, el interruptor está por acá, pero creo que debería colocarlo en otro lugar, para poder hacerlo desde, bueno sí, espera un momento. Bien, ahora sí, sin más dilación, en 3, 2, 1. Ok, ¿dónde está? Necesitamos que, mmm, es que necesito que pase justo por encima de todo esto, para que sirva, a ver, a ver. Por acá, por acá, por acá, muchachos, bien, 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 ah, ah, ah. El destructor ha podido contra 200 cohetes Así que pasaremos a la próxima etapa En la que pondremos a prueba con 500 cohetes Terminando de colocar los últimos 3 cohetes Tenemos aquí ya 500 cohetes Que ni siquiera me caben en la pantalla Solo falta conectarlos y darle al botón Terminado ¿Podrá el destructor de mundos contra 500 cohetes? Vamos a ver Volamos tantico para que... Más o menos, más o menos No, otra vez, necesitamos que pase de nuevo, pero... Más o menos No, 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 me sirve Tiene que ser bien, bien, bien ¿Me sirve? Yo creo que me sirve Yo creo que me sirve Y ahora... Ok, ha sobrevivido, eh No le tenía fe, no le tenía nada de fe, pero... Ha sobrevivido Y casi se me crashea el computador, así que... Pero no creo que sobreviva a mil Y bueno, mi PC tampoco creo que sobreviva Sobreviva a mil Así que ahora mil cohetes contra el destructor de mundos No, 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 no... No, 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 no... Quedan 50 Por poner Solo quedan 30 cohetes Por poner Y ya estoy finalizando Pero uff el tiempo que me ha tomado Colocar mil cohetes Ya está 100 por cada fila Y hay mil Bueno hay 10 filas Haced las cuentas Ahora Genuinamente no creo Que el computador vaya a resistir mucho Porque creo que en el anterior ya se atrabó Y no se vio para nada bien Así que vamos a intentarlo De todas maneras con mucha fe Así que Ha llegado el momento De enfrentar A el destructor de mundos Contra mil cohetes Y nada pues esperemos a ver que sucede 3, 2, 1 Ok 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 No es que pasó perfecto O sea no No hay chance Boludo No hay chance Esto es una verdadera Es para 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 No Para Ok no Claro Pasó lo justo lo que me temía Olvidé conectar las últimas dos hileras Así que eso fueron 800 cohetes Bueno Ok ahora si Vamos a volver a hacerlo Pero Ahora si Conectaré las últimas dos hileras Para completar Los mil Listo Ahora si Esto es El devoramundos Contra mil cohetes Pero siento que no paso bien Por donde era O sea como que Se lo salto A ver Necesito que venga Ahí está Ahí está Pero Eso 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 Nice Ahí fue Ahí fue Ahí fue Ahí fue Nice Insta kill One shot Es decir Bueno ya sabéis Poder derrotar al destructor de mundos Únicamente con 800 cohetes Pero bueno Mil son mejores que 800 Y bueno Aguantó La PC aguantó bastante bien Pero el que no aguantó Fue el devoramundos El destructor WTF Que tengo con el devoramundos Y bueno Hasta ser el video de hoy Si te ha gustado Dale un like Comentar Y obviamente Dejar en comentarios Que otro jefe Quereis que enfrente A mil cohetes O bueno Si es alguien inferior Si es un jefe Inferior Deberíamos cambiar un poco El nivel de los cohetes El volumen La cantidad Pero eso ya lo iremos viendo Igualmente Dejar en sus comentarios Contra que jefe Quereis que enfrente En el próximo video Así que nada Hasta la próxima